¿Cómo andan? Bienvenidos a esta vez Sepa de Vino. Es un momento que nos damos de disfrutar y de servirnos una copa de una bebida que nos vaya gustando. Y hoy venimos, como diría Charlie García, con esos raros peinados nuevos. ¿Por qué? Porque te traemos espumante en lata. Sí, el espumante en lata. Ha habido una reinvención de la lata desde la cerveza que ha aparecido, la gaseosa que ha vuelto muy fuerte y muy intensa en los años 90. Y el vino también decidió subirse a esta nueva ola a la hora de llegar a los mercados. ¿Ventajas? Bueno, podés ir caminando y la vas tomando, como haces con la lata de la cerveza, con la lata gaseosa, con la lata de algún energizante. Se enfría mucho más rápido en lo que va haciendo la heladera. Y en estos formatos que vamos encontrándonos de 269 mililitros, es una medida de dos copas. En el caso de los espumantes, porque no vas a perder burbujas y demás, que si estás solo o estás sola, y tenés que pensar en abrirte una botella y no perder lo lindo de los espumantes. Así que con dos copas, más o menos para abrirte ahí en tu casa, con algún besito o con alguna comida que te guste, lo fuiste resolviendo. Y lo que llega al mercado hoy, nos encontramos con dos marcas. Bueno, Mosquita Muerta, que ha salido con su Extra Brut, allí con una lata amarilla, con las letras negras tradicionales de Mosquita Muerta. Y por el otro lado, el Rosé de Mosquita Muerta, que sale con las letras negras y luego tradicionales negro de Mosquita Muerta. Y una lata íntegramente de rosa pálido. Y Moom ha salido con dos de sus variables, su tradicional, Extra Brut y conocido, y el lanzamiento que hizo el año pasado, el Leisure Spritz. ¿Qué responde esto? Es un aperitivo. El primero en hacer esto fue, en su momento, la gente de Yandong con el aperitif de salir con esto y pensando, ahí vamos con el ruido, abriéndolo, este es el momento de escuchar. Ahí está, no hicimos el Chaster como podía ser de esta manera. Que fue el primero en salir al mercado con su aperitivo a base de naranja, hierbas y sobre el 7 del año pasado para la fiesta, la gente de Moom salió con espumante. Espumante, que es un aperitivo, para la hora de poder servirlo y poderlo disfrutar, lo que nos vamos encontrando ahí en la copa. Lo primero para ver son el tema del rugeante, como uno de esos puntos, un amarillo muy vivaz y mucho de esto que te venía diciendo, de naranjas y de hierbas. Ahí a lo que va haciendo la boca, lo cual lo hace un espumante con cuerpo ligero, fácil de tomar. Si querés agregarle un hielo a la hora de un aperitivo, la verdad que está muy bueno, y una rodaja de naranja. Ahí lo vas teniendo como un aperitivo para arrancar estas tardecitas que ya empiezan a ser un poquitín más largas en la pulseada con la noche. Y que ya empiece a ser otro calorcito y también si lo querés ir pensando como un aperitivo para empezar la noche o para algunas hamburguesitas tranqui. De la hamburguesa con lechuga, tomate, ya sea de carne, de cerdo o una hamburguesa veggie. Te digo la verdad que también tranquilamente te lo va acompañando o con algunos mariscos. A una raba, ahí está, para poderlo pensar también, bien para arrancar la noche, bien ligero para cerrar también el día, este Moon Spritz aperitivo. Así que los dejo y buenos lindos para todos.